la primera preciosa que encontré aquí en la subasta también este está perrón chevy silverado z71 silverado color negrita preciosa una silverado 3500 para el trabajo una gmc bien perrona miren está bonita está una nissan titán de diésel turbo cumis diésel dice vamos a verla muy bonita por dentro no se me vayan a aburrir yo trato de grabarles para entretenimiento miren así como esta Ford está muy bonita vamos a escucharle el motor se escucha bien 4x4 va a pasar mañana en la subasta en Oklahoma City solo para dealer la subasta pero como les dije en un vídeo en el tiktok un día les dije no pues estas subastas son solo para dealers pero 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 si mi compadre quiere venir si quiere venir mi prima acompañarme puede venir una F-150 bonita una silverado allá miren vamos a ver esta taja esta está perrona y con buen millaje esta sin duda alguna le va a gustar a una dama preciosa que anda por aquí en la subasta cuando la mire van a ver que aquí la vamos a encontrar sigamos 2014 un Dutch Charger no que es Challenger placas de California reposeído miren esta esta viejita como para el jale ese está bonito miren como pueden ver esta es una camioneta vieja de 8 cilindros 250 pero a Indela Miran va a traer como unos 7 mil dólares porque por el viaje y por la cama de servicio tiene 112 mil miren escuchen nada más muy bonito se escuchó pero ahorita los voy a llevar al carrito al que me gustó mucho es un Scion está bien bonito el carrito miren claro que con este no vas a agarrar vieja eso sí garantizado porque las de ahora quieren tajo o una de esas de la dache de diésel si no no te imaginas que vayas al baile en este la GMC vamos a verla está bonita esa esa Sprinter está bonita miren miremos esta dash de diésel la 1500 escuchémosle el motor prende si prende F-150 hay muchas camionetas vamos a ver a que a GMC que es lo que siempre andan preguntando qué motor trae esa 6.2 de 8 cilindros muy bonita está preciosa sigamos con esta de aquí aquí que sales con troca sales Dura Max Dura Max dice la Z71 Toyota Silverado esta miren es una 1500 pero es la HD la que trae 8 virlos esta sí voy a tratar de llevármela cómo la ven buena mercancía revisémosla juntos vamos a ver uy mamacita está bien bonita y 4x4 no prende pero ahorita busco quien le pase corriente vale la pena una Avalanche pero sigamos en esta porque esta es la preciosa miren esta está buena a que no carros para van a ver buenos carros mañana bueno amigos entonces ya lo dejo para no hacer muy largo el video y vamos a si les gustó comenten y digan háganos más Don Jorge bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima